Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo video de Pikmin 4, continuamos la aventura con la brigada del rescate, ya tenemos tres personajes de la brigada de rescate recuperados, pero en la anterior misión, el quinto día no nos ha ido muy bien, la verdad hemos hecho un porcentaje bajísimo de misión, así que vamos a intentar volver al primer mapa, que tenemos a un 36 o cosas así, e intentar mejorarlo, los Pikmin amarillos, ¿vale? 16, hicimos el primer día en 15% y el día 5, no sé por qué, no sé realmente por qué ha subido tampoco, hicimos un 1% solo, necesito para acceder 4000 de lustronio para el siguiente mapa, seguimos al patio soleado, cambiaremos la base de sitio, si hace falta, veremos otras cuevas, pero vamos a intentar sacar un porcentaje lo más próximo al 50 de ese mapa, a ver si así pues completamos algo más Tenemos que recuperar los Pikmin azules y el resto de Pikmin que son más difíciles de obtener, también las cebollas, tenemos dos cebollas solo, tengo un límite de Pikmin, yo me interesa llevarlo 100, vamos a ver qué tal este mapa, por eso 38, 3 rescates, 14 tesoros, miren que marcaran cuantos tesores hay, pero claro, si vas de exploración te voy a dar una de 5 puntos tesores, te quedan Vamos con Otsin, a ver qué nos dicen, ¿me recibes? A Otsin no le gusta demasiado mojarse, pero no... ...del otro mapa, creo que en este, ha perdido miedo al agua y ahora sabe nadar, suba el lomo de Otsin con los Pikmin para llegar a los lugares son accesibles a nadar, ...guay, pero me da cosa bajar los Pikmin a llevar 40 ...pocos de aquí ya lo llevamos ...guay, es que ahí me da cosa ir, eh, aparte ahí no necesitaré el agua porque es un unido para que se me mueran ... ...hacemos el puente, tenemos otra base ahí ... ...me interesa llegar hasta aquí, hay que hacer este puente ...pues eso ...no tengo ninguna otra base ...me pone con todo ...100% de que va a ver en la Gérida ... ... y la industria tiene también ...ah, vale, estos son bolsas, no son puentes, vale, vale ...vemos esta bolsa de aquí ... ... ...hay algo ... 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 friendships ... ... ... ... Por aquí voy a mojar. Vale, tenemos a esos currado ahí. Vale, 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 vale. ¿Estos vienen a por más piedras? Supongo que cuando se acaba Se van, ¿no? Y ya no vienen más Siguen viniendo Vale Vale Un poquito corres ¿Qué haces? ¿Vanís? ¿Vanís? ¡Suscríbete al canal! 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 persona desaparecida, o sea como en el ámbar de este. Chicos, focus. Fuego. ¿Qué hacemos con el fuego ese? ¿Qué hacemos con el fuego? ¿Qué hacemos con el fuego? ¿Van a poder subir? No, vosotros sí hay. ¿Qué hacemos con el fuego? 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí viene. Es como el del principio. ¡Suscríbete al canal! Está muriendo. ¡Suscríbete al canal! 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 esta fruta como se consigue pero no sube ni de broma se da la vuelta entera pero merece la pena ya le habría amasado que pasa no puede ah les cuesta les cuesta pues ya no voy a dar tiempo a ir a la alcantarilla en rojo no me fío de ir a ningún lado ah 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 o 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 40 y 40 vemos que no quede ninguno por ahí vale de aquí seguir de alguna manera por aquí o algo o este mismo este está por hacer mejor sale por aquí terminamos el día algunas bajas hemos tenido pero hemos tenido muchas bajas y han sido como veintipico bajas hemos recuperado otro de la brigada es lo importante también sacrificios para tener a la brigada venga otro acampamento dingo serie completada y se medía en forma de estrella ahora se le ha mejorado la idea detrás de las acciones sabrás cuánto has encontrado todos los tesores de una serie el patrón de otra de los tesores del mismo tipo puede ser una resonancia que nos permite extraer de ellos más lustronio el rollo científico no lo he pillado pero creo que quiere que completemos series de tesoros buen día me parece poco lustronio por eso 53% muy bien el objetivo era llegar a 50 hemos llegado a 53 han muerto 15 rojos 2 amarillos y 4 azules 21 pérdidas nuevo 75 materia prima hemos perdido 20 y bueno hemos cogido materia prima lo conseguimos capitana y hoy hemos encontrado a dingo nuestro explorador el colmo que me rescate en principio antes estoy perdiendo facultades dingo me alegro de verte sal y salvo nuestra serie la verdad capitana no ni mucho menos mira ahora que te preocupes por mi los tornillos de esta mesa parecen estar un poco sueltos aprende de la capitana y preocúpate de un poco por tus compañeros cerebrito eso me recuerda algo capitana sheper tengo información sobre nuestro piloto ¿sabes dónde está? eso es genial dingo no exactamente bueno debe estar agotado después de pasar tanto tiempo a la intemperie ya me contarás mañana ahora descansa vale me encanta que el capitano se preocupe tanto por mi si pero antes de ir para dormir repaso los detalles de la misión para evitar sorpresas vale mira quien es pesadito pues nada vamos a ver que nos depara el día 7 de la misión iremos al mismo mapa tenemos experiencia de Ochi vamos a entrenarlo antes oye dingo de verdad que viste a nuestro piloto mientras estuviste perdido bueno si me encontré con Bernardo una vez y luego se lo llevó una especie de criatura hecha de hojas de hojas ¿cómo? si una criatura hecha de hojas Bernardo y yo la vimos llevarse a alguien a los lomos de un perro enorme la seguimos a toda prisa pero llegamos tarde lleva a su víctima a una cueva y lo convirtió en otro ser igual que ella ¿y entonces? a eso voy no me metas prisas no me metas prisa el caso es que esa fronosa criatura nos vio y nos tuvimos que salir de allí para dos patas pese a que el piloto venía conmigo pero cuando me giré y comprobarlo ya no estaba a lo mejor ni siquiera consiguió salir o lo convirtieron en fronante por cierto ¿qué hace aquí un fronante? ¿y por qué estás inconsciente? seguro que eso es cosa de la radiación radiación a mí no me mires fue un guac quien dio con él y se lo encontró así aunque basándonos en lo que acabas de contarnos esto podría ser nuestro Bernardo no lleva el traje no será podría ser por cierto fuimos Bernardo y yo los que nos inventamos el término de fronante por si no lo sabíais como tienen la cabeza tan fronante pensamos que sería muy apropiado ¿os gusta? ¿que sí? si este fronante resulta ser Bernardo lo que podremos hacer por él en nuestras actuales circunstancias es primordial rescatarnos a todo pero no servirá de nada si no damos con nuestro médico a la voz y ya oficiales todo el mundo a sus puestos recibido capital entrenamos vale tenemos tres puntos de habilidad salto no puedo mojarlo curación petición carga natación nada más rápido carga es importante que Ochin ataque más fuerte huesito va Ochin este es el no este no es ¿dónde está el verde? aquí el explorador a ver que nos dice ahora que sin creer el guedingo sea yo a vuelta a la brigada de rescate por fin vais a poder relajaros aunque por desgracia todavía el capitán exige que descanse antes de volver a acción órdenes son órdenes venga vamos salve a explorar vamos al primer mapa cuatro rescates en este 22 tesoros si se cumple como el otro capítulo primer día bueno segundo día muy malo es decir este día 7 puede ser malo tenemos una cueva que ir si no tendríamos problemas aparte en el primer día tampoco nos ha ido muy bien porque nos han muerto 21 pigmers nos coge la última base creo que sí si el enemigo no está por eso guay los enemigos desaparecen una vez muertos todos necesito pigmers amarillos uff que lo de las cebollas no sé por qué lo de las cebollas no sé por qué dios nuevo ahí está el olimar el flotante aquí me mato o qué no aquí había una barrera que rompí es un desafío de dolimar la bolsa primero necesitaba la cebolla amarilla ¿es una cebolla normal o es una cebolla amarilla? mira otra cebolla es de color distinto a la primera la encontramos ¿tú crees que si nos la llevamos también se volverá sola? ¿se volverá sola? bueno necesito matar a estos no me voy a ser para que le subiera a tres grandes vale 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 puticolos la verdad es que los otros pigmins eran tres cebollas está funcionando con la otra cebolla eso no lo he visto venir espero que no vaya a tener consecuencias negativas increíble las cebollas se han funcionado y ahora tenemos unos de dos colores un momento ¿eso significa que podrá hacer brotar pigmins de ambos colores? sí ¿ha muerto uno? ¿ha muerto pigmins? ¿me han muerto tres pigmins? hay un tesoro ahí mierda estos ¿sabes? 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 el cuerpo del bicho porque ha desaparecido de ahí también entonces aquel no es el pavo que menciona yo y ese sí que sale el mar porque tiene la perrilla aquí es tiempo y esto se engancha acá la vas a tu bueno ahí está todo ¿sabes? la vas a tu ¿sabes? esta a la vas a tu si es es ¿a la vas a tu y eso es ¿es el proceso para Vamos. Estas son botones. Puedo nadar, ¿no? No sale de aquí. Bueno, día flojete de momento, ¿eh? Me muestra la cebolla, pero tampoco es que sea... Vamos al duelo. ¡Ajá! Ese flotante. Anda con cuidado. Podría ser el que atacó a Dingo. No hay duda. Ese significa que hay quien está en el suelo de nuestro piloto Bernardo. No, ese no es Bernardo. No. Se va a convertir en flotante. Tenemos que impedirlo. ¡Oh! Está el azul ahí. ¡Petibazo, eh! 2 minutos van a acompañar las tareas indicadas. Vale. No, de intentarlo. La otra vez me ganó el primer duelo. El segundo lo gané. Segundo intento. Vamos a ver. Dandori 2. Nivel 2. Quizás puede ser lo más divertido del juego, ¿no? La batalla es esta. Aquí estás de nuevo. Quien nace del Dandori no puede sobrevivir en este mundo. Pero el poder de las hojas devuelve la vida. La batalla de Dandori nos dirá si poseeis la pericia para salvar a Kinnansias. Pero ahora hay una nueva regla. Es muy importante entender y seguir el procedimiento. En el valor de un tesoro o criatura puede aumentar temporalmente. Presta atención en el cual les concede el bonus en cada instante. Vale. Las fresas dan bonus. Si quieres transportarlos obtendrás el doble de puntos. Eso podría dar para la victoria de Dandori Kinnansias. ¡Venga, va! ¡Venga, golly! A ver, el enemigo nos ataca, claro Bien, bien Vamos, tío Los malos Ataquei 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 Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos ¡Eso es algo mío, tío! ¡Es demasiado tiempo! Tengo que ver la renuntada del tío este. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 tu camarada, dejo a tu camarada en tus hábiles manos pero otro sin poder quitarle las hojas del florentante, florentante, hay otra vez menos mal que hemos hecho un resquete sin problemas, minuta victoria no ha acabado el día, ¿eh? ocho, transportar el florentante de estar bien, lo que es posible vale, eeeh vamos chicos no te quedes solo la de esta azul, eh vale me queda la alcantarilla esa vamos a hacer la alcantarilla ¿no? aprovechamos la alcantarilla esta cosa desaparecida también, está cubierta de hojas, vamos a comprobar su ficha nada pues no hay suerte, no he conseguido datos, quizás sea otra persona por esa cantidad de hojas hombre, pero tendrá a pecho alguna de estas, ¿no? vale, ¿cómo tenemos los pigmen? vamos a hacer y esta es la que no hemos hecho vale, me quedé entonces solo de los pigmen azules, que está en la cebolla vamos a entrar la fábrica ardiente note que hace mucha calor dentro del traje espacial y al bajar de vista descubrí que el suelo ardía entré en pánico, pero los pigmen rojos, pese a ser rodeados de llamas, me miran tan tranquilos está visto que el combate no es lo que voy a dominar vamos a ello pigmen rojos bueno, pues el séptimo día está dando por provecho está saliendo bien luego dirán 1% pero bueno, hemos hecho un rescate eso en teoría nos tiene que dar un poquito más para Ochi en teoría aquí a lo mejor se hacen otro rescate si hacemos otro rescate hoy sería genial esos enemigos son malísimos mira, qué bien tenemos eléctricos entonces me estamos rompiendo esto vamos a ocuparnos de los enemigos bien, chicos cuídate las semillas ahí vale estos son para los amarillos bueno, muy alto no se han comido estos todos no se han comido estos más abajo hay una bolsa la amenaza la amenaza la de darle amarillos nuevos tesoro vale es como un recoger un corral de pizarra vamos 45 el 1000 de lustronio pasado hay otro tesoro primero vamos a los enemigos a limpiar para ti para ti 50 pigments no hemos visto las llamas esas que nos decían todavía mira esos vienen por otro lado es que eso para 5 tiene una galleta ¿no? no no puedo saltar esto es un bote de pintura o algo unos 50 vamos allá vamos allá un nuevo artilujo de niger más c vamos un piso para abajo 50% es decir este es el último piso llegaremos a los 4000 de lustronio en este día no creo en el octavo yo creo que sí ya tenemos el tercer mapa aquí si los rojos hacen falta y los amarillos vale vamos a empezar hay una persona desaparecida vale rojos ahí enemigos limpiamos limpiamos lo de los enemigos primero chicos vale fíjate esto parece enemigos en el medio parece enemigos en el medio bueno hay otro más pigments amarillos sean 55 los que tendríamos que tener no 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 ha salido allí está el el perdido bajo los amarillos aquí lo bueno es que no pasa el tiempo para no pasar el tiempo vamos más tranquilo mañana y ya está ya está hora o en la 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 Vienes de la brigada ¡Ah! ¡Ese mierda! ¡Quedo darle, eh! ¡Quedo darle, tío! ¡No puede ser que haya muerto uno ahí, tío! ¿Está en uno de su picha? Ojalá se trate de uno de nuestros oficiales y el médico como piloto, por ejemplo Dalmo Ama a los animales y ellos los aman a él Es un investigador nato cuya pasión por los seres vivos es tan genero como el noso ¿Puede ser un amante de los animales? Quizá vio el diario del viaje de Olimar y vino a busca de las nuevas especies Lo hemos encontrado antes de que se lo zamparan ¿Cómo es que hay tanto civil con la concurrencia de venirse a un lugar tan peligroso? ¿La gente se mete en cada vergenal? Vamos a saquear todo lo que podamos la cueva esta Por ahí no hemos ido, tío ¿Por qué vienen por aquí? Ah, vale Ah, vale, 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 vale Justo, eh, digo, ¿de dónde se están metiendo estos tíos? Es más rápido por aquí quizás ¿Qué se han metido en un sitio? Pero nada, sale perfectamente el amigo Mira ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! Pero se ha chafado, se nos ha chafado, ¿eh? Los ha chafado bien, ¿eh? La mola vas aquí, vienen todos para acá. Venga, de vuelta a todos. Me los ha chafado bien, tío, ¿eh? Está girado el tío. Los haremos 55, 60, ¿no? Me ha quedado un 42, me ha matado uno. ¿Ya están todos? ¡Ay, nadie! Me he matado a 13. Todos rojos, ¿eh? Si te das cuenta, salen más amarillos que el rojo. Y ya va el doble o el doble o el triple de rojos que amarillos. No, de todas las salen más bien. Casi 500 de los tauners. 17. El amarillo se le perdía al principio con un bicho de esos, que no sé de dónde. Vamos a perder muchos pigments, ¿no? Normalmente no suelo perder tantos. Y todavía no hemos empezado de todos los tipos, de malos y enemigos fuertes. Al final no hemos encontrado ninguno todavía. No sé si habrá finales, porque en los otros pigments llevabas 100. Entre los malos finales. Aquí todavía no hemos conseguido 100 pigments. Vamos a ver. Vamos a poner 10 de... De los azules, a ver si podemos congelar ese agua. Todavía queda mucho día. Esto no sé qué es. Hay piedras. Intentas hacer esto. Va a tesoría el 81. ¿Coger este agua? 30. Wow, olvídate. Ven, ven, ven. La pelota. La pelota. Escribete. La pelota. La pelota. La pelota. La del agua creo El nivel 2 lo tenemos al 100% Este es el del agua Hay un tesoro, una figurita de estas Así que se pone una figura de entre otras O como se dice Y congelamos el agua y ya está Quiero que era esta ¿Alguna razón nos dejan amarillos? Sí Hostia, azules, qué bien ¿Esto qué es? A sus pigmins, eso Está congelado Ah, pero no es la figura entera No es la figura entera El hielo parece que se va a romper Voy a estar bien No podemos salir de aquí Hostia, es que era la salida Vale, aquí ya no se rompieron Que no le escalamos Es verdad Bueno, lo bueno es que cogemos A la masteta de pigmins De hielo No nos va a dar tiempo Evidentemente a coger los azules Aunque Quizás Depende de cómo esté el día A ver si me queda una fracción todavía De De reloj Voy a intentar hacerlo Dejamos este mapa completado ya El todo Y no hay azules No Ya tenemos más El campamento No haría ir haciendo cosillas O sea, va a seguir montando cosas No es cierto que lo haya Pero Pero La técnica que ha empezado Rollo Fire Ember Mejorando el equipo ¿Completada? Nos da, nos da tiempo ¿Dónde era? ¿Dónde era? Voy a pasar el puente O base Es difícil, ¿eh? Lo está haciendo Lo está haciendo ¿Qué hacen ahí ellos? ¿Van a tapar eso? Montar una pared Para escalar ¿Esto hay uno? ¿No hay... played? ¿Está uno? parece que hay cebollas diferentes colores me pregunto, ¿habrá tantos colores como variedades de pigmen existen? 20 ya me han troleado ok, esta ¿qué hacen? oh aquí tengo que cuidar con el silbato, porque hay que mover el silbato ¿dónde vais? hey, hey ya chicos vamos a completar el día ayer yo sé que no hace falta esto, pero me quedo más tranquilo terminate vale, pues la cebolla azul la tenemos ahí a punto lo que pasa es que tenemos que aumentar el tamaño de la cebolla para llegar con 20 pigments allí y supongo que tendremos que encontrar una azul antes no nos hemos copado una azul todavía estará en el otro mapa en el segundo mapa porque este nos falta ese trozo y ya está no sé a cuánto porcentaje de cogeramos este mapa ya, pero un 90 mínimo lo raro es que no tengamos a ver qué nos cuenta la capitana los rescates casi mil de lustronio o sea, en el octavo día vamos a llegar a los 4.000 bien hemos perdido 18 pigments en la cueva 85% en el primer mapa en materia prima hemos aumentado también cuanto más lo miro, más me fascina esos tesoros son tan misteriosos cierto es, ¿de quién son obras? ¿y para qué? ese tesoro que encontramos el primer día el monolito avanzado puede abrirse y cerrarse, ¿no? ya se construyó para ser una especie de refugio para protegerse del viento y de la lluvia se habla de la Game Boy interesante teoría aunque no sé yo si es muy correcta la Game Boy y por qué día 8 de la misión no sale este hombre y me doy un objeto nuevo que te va a encantar te ofrecí un prototipo con la materia prima que hay en la mano así que tenemos oportunidad de probarlo bueno, manos a la obra drone explorador cuenta antena llamada ociosos ¿por qué ir a reunir a los pygmins que hayan acabado sus tareas cuando puedes convocarlos con este? la linterna me hacía falta para una cueva y este lo veo bien también de serímetro ah, pero la lanzo yo ¿o no la lanzo el pygmins? uy esto es interesante bueno, pues nos vamos a dejar aquí entonces en esta parte Dalmo quiere hablar contigo bueno, Dalmo que espere un poquito lo dejamos aquí gente hemos conseguido esa cebolla multicolor ya en la próxima intentaremos conseguir el azul bueno, en la próxima no vamos a poner el azul bueno, sí si hacemos dos días, sí porque en un día tendremos que ir a obtener los pygmins azules de alguna manera que nos dé el juego y luego ir a otro día al patio soleado y acabar así que el patio soleado la primera pantalla la primera fase está a punto queda un 15% que no sé la verdad dónde está el otro porcentaje pero lo de la cebolla y luego ir ya a la tercera porque si veis ya tenemos .4000 de lustronio es decir la tercera fase estaría a puntito de desbloquearse espero que os haya gustado este vídeo echaros de dar like suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto hasta pronto Gracias.